Detenidos por protesta son procesados por destrucción a los bienes públicos. Agencia Nacional de Tránsito actualiza tarifas del transporte terrestre de pasajeros a nivel nacional. En lo internacional, tiroteo en una calle de Alemania deja dos muertos. En los deportes, Club de Fútbol Macará de Ambato en un partido de volei se jugó su paso en medio de las protestas. Y en nuestro segmento de escenarios, en el mundo musical se recuerda un aniversario más de John Lennon. Estas y otras informaciones más a continuación en Sur Noticias. Es correspondiente al día de hoy, miércoles 9 de octubre de 2019. Gracias por acompañarnos. Durante 60 minutos les estaremos entregando todas las informaciones en el ámbito local, nacional, internacional, deportivo y también de la farrandula. Soy Renato Rojas González y junto a Rocío López estaremos en esta emisión central de Canal Sur Noticias. Rocío, muy buenas noches. Bienvenido. Renato, muy buenas noches amigos televidentes. Una vez más, bienvenidos a nuestra tercera emisión de Sur Noticias. Recordarles también que estamos en vivo mediante nuestra página en Facebook, Canal Sur Guión Loja. Y nuestra retransmisión, por supuesto, mediante Radio Municipal 90.1. Iniciamos de inmediato con la información. Así es, iniciamos entonces con la información en el ámbito local y comenzamos contándoles de que mediante resolución y de la Agencia Nacional de Tránsito el gobierno fijó la tarifa del transporte urbano en un tope máximo de 40 centavos. A continuación, vamos a dar lectura de la parte esencial de esta resolución en la disposición general. Primera, dice la Agencia Nacional de Regulación y Control de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Mediante esta resolución asume de manera parcial, temporal y subsidiaria el ejercicio de la facultad de fijar tarifa de transporte público en el ámbito intracantonal, en la modalidad de transporte urbano, desde la presente fecha y mientras dure el estado de excepción declarado por el presidente de la República, sin perjuicio de que el Consejo Nacional de Competencias, mediante resolución motivada, restituya la gestión de esta facultad a los gobiernos autónomos descentralizados, metropolitanos y municipales. Es lo que dice esta resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, en donde de manera temporal pasa las competencias o asume con las competencias en lo que respecta a tránsito, en lo que tiene que ver también a fijar las tarifas del transporte urbano intercantonal. En este tema nos vamos a trasladar, nos vamos en este momento a enlazar con nuestro compañero Cristian Romero, desde el Consorcio de Transportistas de Loja, quienes van a dar una resolución en torno a este tema relacionado con el alza de la tarifa de transporte urbano en la ciudad de Loja. Adelante Cristian con este informe a esta hora de la noche desde el Consorcio de Transportistas de la Ciudad de Loja en torno a este incremento relacionado con el transporte urbano. Adelante Cristian, te escuchamos. Recio, amigos televidentes, buenas noches, muchísimas gracias. Gracias. Efectivamente nos encontramos desde el Consorcio de Transportistas Urbanos de la Ciudad de Loja, donde hoy ya vamos justamente a compartir la noticia con cada uno de ustedes de lo que a través de la Agencia Nacional de Tránsito se decretó el decreto 81, donde da a conocer justamente el incremento del pasaje para el servicio del transporte urbano, que esto da a 10 centavos, es decir, que 40 centavos va a constar el nuevo precio del transporte urbano y acá en la Ciudad de Loja también esto ya se acoge desde el día de mañana. Efectivamente vamos a conversar con el economista Vinicio Reynoso. Economista, buenas noches, bienvenido a Canal Sur, estamos en vivo en directo. Economista, justamente para que la ciudadanía sepa ya de que este decreto empieza justamente ya desde el día de mañana. Buenas noches. Sí, buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Es así que el decreto 81 de fecha 9 de octubre lo tenemos ya a conocimiento y en ese decreto es el que reforman la resolución 77, 077 del 5 de octubre, en la cual reemplazan todo el texto del artículo 2. Y en el reemplazo de eso es lo que indica, si me permite para leerle, dice intervenir parcialmente en forma excepcional, temporal y subsidiaria las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de los 221 gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos del país en la facultad de regulación local referente a la fijación de tarifas de los servicios de transporte terrestre en el ámbito intracantonal. En la modalidad de transporte urbano de acuerdo a las políticas tarifarias nacionales emitidas por el ministerio, rector o facultad descentralizada en el artículo 17, numeral 7. Y establecen que se debe incrementar 10 centavos a las tarifas vigentes de cada unidad municipal y que esta alza no pase de los 40 centavos. Eso indica el artículo 4 de esta reforma. Economista, entonces, ¿cómo queda ya el valor del pasaje que entra en vigencia desde el día de mañana, tanto para estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y, por supuesto, el usuario normal? Sí. Bien, las tarifas para estudiantes de tercera edad mayores de 65 años y personas con capacidades especiales se mantiene en la misma tarifa que es de 15 centavos y la tarifa general se sube de 30 centavos a 40 centavos. Esto va a regir en el transporte urbano de Loja desde el día de mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, amigos televidentes, eso era lo que justamente desde el consorcio de transportistas urbanos de la ciudad de Loja lo que se genera a esta hora de la noche. El día de mañana, día jueves 10 de octubre, empieza a regir también en la ciudad de Loja el nuevo valor del transporte urbano. 40 centavos para los usuarios normales y para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores de un valor de 15 centavos. Este es el informe de Rocío que hemos justamente preparado en vivo e indirecto para nuestros amigos televidentes de la tercera emisión de Canal Sur. Volvemos contigo en Estudios. Buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Gracias por este importante informe a la ciudadanía que también conocer una vez más, señores. Tercera edad de estudiantes y personas con discapacidad se mantiene en 15 centavos y la tarifa general en 40 centavos. Continuamos con más información. Varios enfrentamientos se han registrado entre efectivos de la Policía Nacional, militares y manifestantes que custodian la Plaza Central y la Gobernación de Loja. En el séptimo día de manifestaciones que vive el país, se han registrado varias detenciones. En Loja, desde los acontecimientos del lunes 7 de octubre, se han registrado los siguientes resultados. Tenemos al momento 17 detenidos adultos. De estos 17, 11 han sido ya, se abrió una instrucción fiscal y tienen una prisión preventiva de 30 días. De igual forma, tres obtuvieron medidas cautelares. Mientras que la noche del martes 8 de octubre, se tuvo más detenidos. De igual forma, hubieron 10 menores de edad que fueron aprendidos y puestos a orden del procedimiento correspondiente de la DINAPEN. Se registran siete policías golpeados por impacto de piedra, un parabrisas roto de una patrulla y ocho motocicletas afectadas con daños menores. Que exista un control, que no haya alteración del orden, que no haya desmanes, que no haya violencia. Hay formas para protestar, pero no de esa manera, no con violencia. Recalcó que el control en los demás cantones de la provincia se mantienen activados, pero en el caso de la vía de la parroquia San Lucas y el cantón Zaraguro, se mantienen cerradas. Con cámaras de Armando Gángula, para Subnoticias, Cristian Romero. Y bueno, hace minutos atrás continuaban todavía los manifestantes en la intersección de la calle Bernardo Valdivieso y 10 de agosto. Allí ellos se confluyeron y llegaron hacia este sector dentro de las manifestaciones, protestas que se están llevando a cabo en todo el país y que en Loja no ha sido la excepción. Continuamos con más informaciones. Autoridades de Loja, dirigentes de sectores sociales, cámaras de la producción y la academia se reunieron este día miércoles en la prefectura de Loja para analizar la situación del país y emitir un pronunciamiento de rechazo a los actos vandálicos suscitados durante los últimos días e instar a la paz ciudadana. Autoridades de la ciudad y provincia, dirigentes de sectores sociales, cámaras de la producción y academia se reunieron en la prefectura de Loja para analizar la situación del país y emitir en rueda de prensa su pronunciamiento frente a estos hechos. Jorge Bailón, alcalde del Cantón, asistió al evento. Así como hay el derecho a la protesta, también tiene que respetarse el derecho a trabajar de los ecuatorianos, de aquellos que quieren movilizarse libremente por las carreteras del país para generar bienestar y sustento a sus familias. Por ello rechazamos todo acto de vandalismo que se ha generado en el Ecuador y que atenta, afecta y daña la propiedad pública y la propiedad privada. Las autoridades expresaron su preocupación y rechazaron los actos vandálicos que se han dado a lo largo de estos días. Reconocieron la actitud positiva de los ciudadanos lojanos que han protestado sin llegar a extremos. Loja es cuna de la cultura nacional. Ha sido siempre una provincia que ha servido a tratar sus diferencias con altura y con respeto. Por ello saludamos la posición del pueblo de Loja que en general ha tenido una conducta ejemplar y ha expresado libremente su derecho a protestar. En el caso de los últimos días, en donde se han registrado atentados contra la propiedad pública, el alcalde de Loja expresó que espera un informe de los daños puntuales que se han registrado tanto en las inmediaciones del Parque Central como en San Sebastián. Estas actitudes les dicen de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. ¿Qué tiene que ver el tema de un material que adorna, embellece una ciudad contra una protesta que la tienen en la cabeza? Particularmente como municipio ya lo hemos rechazado. Y aquí justamente en esta reunión de autoridades y dirigentes lojanos lo han hecho también de manera general. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo. Y el asambleísta por Loja, Rubén Bustamante, se refiere a la situación política y económica que está pasando el país luego del anuncio de la derogación al subsidio de los combustibles. El gobierno es claro en decir que se van a mantener las medidas económicas, por otro lado están los sectores indígenas también. Nosotros como asamblea podamos entrar en realidad en un diálogo. Bueno, es claro. Hoy en la mañana también hubo a través de un tuit el pronunciamiento de uno de los dirigentes guerrilleros de Colombia. Y esto da la connotación de que se trataría de volver un tema de carácter regional. Yo estoy de acuerdo con este tema. Creo que gran parte de la ciudadanía del país estamos claros y conscientes de que esto puede mejorar las condiciones del país. Lamentablemente se vinculó una intromisión de agrupaciones políticas que es lo que ha dañado esto. Cuando se trata de hacer estas cosas realmente vemos que hay un claro proceso de desestabilización por algunos lados. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de Loja, Conagopare, rechaza medidas económicas y no descartan unirse al paro nacional. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales de la provincia de Loja rechaza las medidas económicas adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, toda vez que afecta directamente al sector rural. Que es el más vulnerable y que menos recursos tiene. Al subir los precios de los combustibles sube también los pasajes. Se incrementa el tema de mano de obra, de insumos agropecuarios que son la base fundamental para poder producir nuestros alimentos y traerlos acá hacia el mercado. Por tal motivo el Conagopare apoya a que los ciudadanos se pronuncen en las calles pero dentro del orden legal constituido. No descartan unirse al paro nacional. Aún no hemos sido definido pero si es necesario hacerlo lo debemos realizar, pero siempre y cuando en el tema de hacer la marcha pacífica y siempre de conversar con todos los sectores para poder llegar a un acuerdo. Asimismo hacen un llamado al diálogo entre los sectores sociales del país y gobierno nacional para llegar a acuerdos que beneficien a toda la población ecuatoriana. Para poder tratar de ser mediadores y poder realizar, o por lo menos poder tranquilizar a nuestro pueblo. Con cámaras de Sol y Manzalinas para Sur Noticias, Paulina Pucha. El sector del transporte escolar que brinda este servicio, mediante una caravana pacífica, recorrieron las principales calles de la urbe lojana y piden la derogación del decreto 883 que está en vigencia desde el pasado 1 de octubre del 2019. Alrededor de 60 unidades del transporte escolar que brindan este servicio a la comunidad dojana y con el sonido del pito de sus vehículos, piden al gobierno que desista de las nuevas medidas económicas anunciadas. Que toda la ciudad esté consciente que nosotros somos pueblo y nosotros estamos con ellos, a pesar que otros transportistas no nos ayudaron, pero solamente estamos aquí y con mucho gusto lo hacemos por el pueblo. No queremos alza de pasajes, nosotros tenemos, nuestros pasajeros son pocos en relación a lo que es los buses y taxis. Nosotros estamos en una marcha pacífica en respaldo a las organizaciones sociales indígenas del Ecuador. Los manifestantes a bordo de sus unidades recorrieron varias calles de la ciudad de Loja. Como ustedes saben, sube todas las cosas y el pueblo no está de acuerdo. Imagínense un incremento prácticamente de un 120%, ¿de qué estamos hablando? Son 180 unidades que prestan este servicio de transporte escolar y esperan que las autoridades les apoyen en este reclamo, ya que el incremento de la tarifa para ellos no sería la primera opción, porque a la final lo paga el pueblo. Con cámaras de Armando Gángula, para Azul Noticias, Cristian Romero. En el momento local, los buses urbanos se han visto en la necesidad de ampliar sus tiempos de salida de las paradas, lo que implica que no se dé un servicio normal como se lo ha venido dando a la ciudadanía. Durante este lunes y martes, el servicio del transporte urbano en la ciudad de Loja no se ha llevado con total normalidad. El inconveniente sería por el costo del diésel y la poca afluencia de pasajeros. No se está sirviendo lo mismo que se servía anteriormente. Anteriormente servíamos de lunes a viernes diariamente con 223 buses. Actualmente estamos haciendo el servicio con 173 buses. Esto con la finalidad de que los kilómetros recorridos con toda la flota sean menos y el costo por combustible no llegue a ser alto, por la baja demanda de pasajeros que se da actualmente. O sea, menos unidades, tenemos que ampliar los tiempos de servicio para poder dar el servicio con las unidades que están programadas. Además señaló que son medidas necesarias que se toman para evitar que los transportistas vayan a pérdida, mientras que la colectividad solicita mayor regularidad de transporte. Con cámaras de Alejandro Carrillo, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. Asimismo, el taxismo se encuentra preocupado por la baja demanda de pasajeros, lo que empezaría a afectar la economía de sus familias. El trabajo en el sector del taxismo en la ciudad de Loja se ha visto afectado en los últimos días. La poca demanda de pasajeros ha hecho que los ingresos resulten en contra, tanto de choferes como de los dueños de los vehículos. No hay gente, no sale la gente o no sé qué estará pasando, está flojo el trabajo. No, porque se tanquea más. O sea, uno como el chofer tiene que, si antes se llevaba unos 15 dólares, ahorita tiene que llevarse unos 10, unos 9 dólares. No viene la gente de afuera, de otros lados. No ha habido de Zaraguro, por ahí que tanta gente que viene. Por ejemplo, ayer el de la serie Román, que es full, trabajito por ahí, nada de gente. Por ejemplo, el mazán se ponía 8 todo el día, ahorita hay que poner 14, 15 dólares. ¿En cuánto es el sueldo? No, o sea, lo sale lo mismo, sino que hay que trabajar un poquito más, no queda más. Vale, no hay trabajo. Por el paro y la gente piensa que hemos subido el pasaje. Pero no hemos subido y sigue lo mismo. No hay ganancia ahorita. Más se van las gasolinas, 15 de gasolina. Un poco flojo ha estado por aquí, no hay movimiento de personas, no hay nada. ¿Cómo está la ganancia con ustedes como choferes con la subida de justicia? La menos, porque en verdad no hay, no hay fluidez de gente que circule con las unidades y está decayendo las carreras, todo. Sinceramente ha estado bien flojo y bien malo el trabajo. No hay nada, la gente no se quiere subir al taxi por miedo que les van a cobrar más. Como choferes está bien mala, porque sinceramente no hay usuarios que se suban y se quieran transportar y la situación está bien mala. Otro de los inconvenientes que dieron a conocer es que la colectividad estaría optando por el taxi informal antes que el convencional. Afectación directa hacia las cooperativas de taxis que operan en la ciudad. Con cámaras de Alejandro Carrillo, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez. Continuamos. Manifestaciones en rechazo de medidas económicas de jamás de un millón de dólares en pérdidas económicas al sector hotelero de Loja. El sector hotelero de Loja se ve gravemente afectado por los acontecimientos que se están suscitando en el país en rechazo a las medidas económicas, ya que el nivel de ocupación de huéspedes durante los últimos días bajaron de un 25 y 30 por ciento a un 3 por ciento, especialmente quienes se ubican en la parte céntrica de la ciudad. No existe la afluencia normal de huéspedes que vienen al hotel, ya sea por trabajo, por descanso, por turismo. Y también el hecho de que todos nuestros eventos sociales se encuentran afectados y se están viendo afectados por cancelaciones, ya sea por las manifestaciones, ya sea por el estado de excepción, ya sea por el toque de queda, que también no está muy claro hasta la fecha de cómo mismo se lo va a manejar. Es así que en Loja hasta la fecha se registra más de un millón de dólares en pérdidas económicas, situación que les preocupa al sector hotelero, de ahí que piden a las autoridades garantías necesarias para trabajar. La gente no va a querer venir mientras no vea que haya tranquilidad, tanto en las vías como en Loja. Si estamos teniendo manifestaciones todas las noches aquí en el Parque Central, muy difícil van a venir. Para el presidente de la Asociación de Hoteleros de Loja, Luis Aldaz, el feriado del 9 de octubre era una fecha para reactivar la economía de este sector. Sin embargo, debido a las paralizaciones, todo lo planificado vuelve a cero. Absolutamente esperanzados, porque un feriado es como que un respiro al negocio, una inyección de turistas que nos permite también tomar algo de oxígeno sobre una baja normal de ocupación. Instan al gobierno y sectores sociales a buscar una alternativa de solución, ya que está afectando el desarrollo económico y productivo del país. Con cámaras de Zuli Manzalinas, para Sur Noticias, Paulina Pucha. La ciudadanía lojana se pronunció en torno a la marcha por la democracia, que se cumplió la tarde de este 9 de octubre en Guayaquil, actividad convocada por actores políticos de derecha. ¿Está de acuerdo con la denominada marcha por la paz convocada para este 9 de octubre por el exalcalde de Guayaquil y otros líderes políticos? Siento que la derecha política, la derecha ecuatoriana, venía fabricando, elaborando este plan para absorber lo que ya se venía gestando o lo que ya se había gestado en el país, por los cambios necesarios sociales, políticos, incluso emanados del anterior gobierno. Es algo injusto, porque lo que estamos reclamando los ecuatorianos es lo legal, y yo lo veo mal. Como son parte de la banca, pues obviamente ellos no quieren explotar la comida agrícola, los indígenas quieren ver una región económica muy afectada al sector agricultores, más que todo. Y más que todo eso afecta a la economía de todos. Estoy de acuerdo, jamás, a lo menos ahora están aprovechándose los políticos, aprovechándose de la situación económica que vive nuestro país, cuando deben arrimar, debemos arrimar el hombro todos y sacarlo adelante, y dejarnos de movilizaciones. Y todo esto es un zainete, ¿no? O sea, aquí quien está pagando las consecuencias de la ineptitud, tanto de Correa, de Moreno y de la derecha, es el pueblo. En las informaciones de carácter nacional, les comentamos o les contamos de que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que en las manifestaciones hay personas violentas que han generado desmanes y daños a los bienes municipales, aunque reconoció que el grueso de otra marcha indígena transcurrió sin incidentes. Las marchas hoy en el centro de Quito se dividieron en dos marchas distintas. La una fue una liderada por organizaciones de estudiantes y trabajadores, y la otra fue la marcha liderada por las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas. La marcha liderada por los pueblos y nacionalidades indígenas fue una marcha en general tranquila, sin incidentes violentos, significativos. Fue una marcha que recorrió las calles del centro y en este momento se encuentra saliendo ya del centro de la ciudad, aunque algunas personas permanecen en paz en las plazas del centro de la ciudad que están abiertas. La plaza de Santo Domingo y la plaza del teatro son las dos plazas en las que permanecían manifestantes hasta hace pocos minutos que pude sobrevolar el centro de Quito. Por otro lado, también hemos tenido hoy y continúan en el centro de Quito algunos enfrentamientos violentos. Lamentablemente, personas que ingresaron con bombas Molotov, hubo algunas incluso lanzadas hacia los automóviles de control de la Policía Nacional. Hay personas todavía haciendo destrozos, picando veredas, utilizando pedazos de las veredas y las paredes como objetos para enfrentarse a la policía, pero esperamos ya que en los próximos minutos también recuperemos la normalidad. Continuando con la información nacional, de la misma manera, el concejal Bernardo Abad, en la misma rueda de prensa conjunta con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que la decisión del municipio es recuperar el orden en el centro de la ciudad. El anuncio concreto del señor alcalde de Quito es que vamos a reordenar la capital de la República y me ha delegado directamente a mí, como concejal presidente de la Comisión de Seguridad y Gestión de Riesgos del municipio, a que yo sea el vínculo y el enlace con las autoridades nacionales de seguridad. El día de hoy ya están en las calles alrededor de 800 policías metropolitanos. Dentro de las próximas horas, los 1.400 efectivos metropolitanos estarán en las calles. Ya están en las calles 700 agentes metropolitanos de control, en las próximas horas serán los 2.000. Están ya trabajando, y eso permanentemente, los 1.200 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, además de personal de la Dirección de Gestión de Riesgos, personal de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas, personal de la Empresa Metropolitana de Aseo y demás funcionarios municipales. La decisión del alcalde Jorge Yunda y de la Alcaldía de Quito es que debemos recuperar el orden en la ciudad capital de los ecuatorianos. En esta noche, a partir de las 8 de la noche, y una vez que esté vigente el toque de queda, maquinaria del municipio de Quito, conjuntamente con personal de la EMOP, gestión de riesgos y emaseo, ingresarán a todo lo que es el centro histórico a labores de limpieza. El vicepresidente de la República, Otto Sonnel-Hosner, informó sobre los avances de los diálogos con diversos grupos que protestan contra las medidas económicas. Desde Guayaquil, también dijo que ahora están enfocados en volver a la paz y la calma. Y esta decisión lo que hace es quitar los recursos que llegaban en más de un 80% a los más ricos del país para destinarlos mayoritariamente a atender a quienes más lo necesitan. Es decir, pasarlos de quienes más tienen a quienes más los necesitan. Esa es esta medida. Por eso nos mantenemos en la intención de seguir adelante con esta decisión. Porque además sabemos, y peor hoy, después de lo que ha pasado, que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El gobierno tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar. Esta decisión responsable hoy, mientras más continúe la desestabilización y las protestas, más firme debemos de mantenerla, porque las pérdidas han sido gigantescas. Para el país, olvídense del gobierno, nosotros somos transitorios, nosotros no estamos empecinados en el poder, no nos interesa. En Canal Sur, cambiamos para ofrecerte una nueva forma de hacer televisión. En este camino vamos aprendiendo nuevas cosas, y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur, aquí te ves. El municipio de Loja inició un proceso de recuperación de inmuebles patrimoniales. El 18 de enero de 2012, el ingeniero Jorge Bailón Abad entrega a Loja 35 espacios dedicados a la Dirección de Educación y Cultura. Son cada vez más los investigadores y personas las que visitan estos fondos documentales en fuentes primarias, que a su vez sirve para que los alumnos hagan sus prácticas pre-profesionales en estos espacios. En el año 1986, un grupo de lojanos tuvieron la idea creativa de impulsar la creación de un nuevo periódico, titulado El Diario, que existió por cinco años aproximadamente. Este diario tuvo una voz crítica y autorizada del pensamiento social lojano contra el gobierno central. Tuvo también un apartado específico para la cultura, teniendo en cuenta un protagonismo impulsador del pensamiento y la reflexión. El Archivo Histórico de Loja recibe donaciones, que para Loja significa un aporte de esfuerzo intelectual, crítico y claro para salvaguardar nuestro patrimonio a la verdad. El futuro es el presente del pasado. El Patronato de Amparo Social Municipal El Patronato de Amparo Social Municipal con éxito ha repotenciado y adecuado varias instalaciones de los centros municipales, ampliando la cartera de servicios en beneficio de los grupos prioritarios del cantón. Para nuestros niños y niñas hemos reacondicionado el Centro Municipal San Jerónimo Emiliani y San Juan Bosco, además de cinco centros de desarrollo infantil, Mercado Mayorista, Centro Comercial Loja, Mercado San Sebastián, Mercado Las Pitas y Tierras Coloradas. Para jóvenes, los chilalos, renacer y hogar de las juventudes. Para adultos, posada solidaria. Para adultos mayores, los arupos y los huilcos en Vilcabamba. Para personas con discapacidad, sendero de alegría y el proyecto atención extramural en el hogar. Y para la familia, el Centro Materno Infantil Juliester González Delgado y el proyecto Apoyo y Custodia Familiar. Pero aún hay más. Redistribuimos los recursos a proyectos sociales, reforzamos el almacén artesanal, asistimos a los migrantes venezolanos en tránsito, además generamos acciones para erradicar el trabajo infantil y disminuimos el impacto al medio ambiente con la implementación del sistema Cero Papeles. De esta manera, nuestra cobertura ha llegado a 345 familias, 10,169 atenciones médicas y más de 905 niños, niñas, jóvenes, personas con discapacidad y adultos mayores del cantón. Hoy te invitamos a ser parte de este proyecto y a trabajar con una visión social y solidaria en una loja para todos. ¡Gracias! 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 En Canal Sur cambiamos para ofrecerte una nueva forma de hacer televisión. En este camino vamos aprendiendo nuevas cosas y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur. Aquí te ves. Bien, continuamos con más informaciones y nuevamente retornamos al ámbito local. Rocío. Así es, y es que frente a los reclamos que se ha venido dando por parte de algunos integrantes del Sindicato de Trabajadores del municipio de Loja sobre qué se les adeudaría pagos del año 2012 y 2013, Máximo Quispe, director financiero, manifestó lo siguiente. Esos valores eran por concepto de liquidación de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Así está la liquidación, así está dentro del proceso. Y en la administración anterior se hizo ya un convenio de pago mediante el cual se les atendió con alrededor de 500 mil dólares de pago como una cuota inicial y el saldo se perratearon para 33 cuotas de aproximadamente entre 80 y 85 mil dólares que estábamos pagando. Una vez ya un poco ubicados acá en las responsabilidades que asumimos y revisando los procesos anteriores en buena hora que regresó la ex tesorera en el tiempo del ingeniero Jorge Bailón y ella, dentro del conocimiento que tenía, recordaba que el año 2012 y 2013 ya se cubrió la obligación de contratación colectiva con los señores trabajadores. Nosotros llegamos a determinar que esos valores ya fueron cubiertos en su oportunidad. Sin embargo, de ello, los señores trabajadores aceptaron esa liquidación sabiendo que han cobrado, 2012 y 2013, sabiendo que han cobrado, aceptaron la nueva liquidación hecha por la Perito. Es en el tiempo de la administración del ingeniero Jorge Bailón Abad que les reconoce y les cancela oportunamente esos valores. Y ahora nuevamente quiere que el ingeniero Bailón les pague los mismos valores. Entonces, esa situación, y se complementa aún más, porque ya algunos compañeros trabajadores revisaron estos documentos, se satisfacieron de que efectivamente eso ha ocurrido y ellos voluntariamente han suscrito una comunicación indicando que ellos están dispuestos a que les descuenten esos valores y no están, no quieren, no los reclaman para que les se los cancelen. La Cámara de Comercio de Loja, mediante rueda de prensa, dio a conocer detalles de la presentación del servicio aéreo de la Aerolínea Aero Regional, servicio que entrará en funcionamiento para Loja. A León, a la veduría que convenció, y nos hizo un trabajo estupendo, igual que las camadas de comercio, para conseguir que nuestra empresa pudiese iniciar operaciones en esta ciudad. Creo que estamos nosotros dándole la bienvenida a nuestros próximos futuros pasajeros y la ciudad le está dando la próxima futura bienvenida a la línea que les va a complementar el servicio aéreo. En este momento hay dos posibilidades, una volando y otra muy próxima a iniciar, tan próxima como antes de fin de mes, antes de fin de mes deberíamos de estar operando. En el país tenemos una tarifa tope, una tarifa plana, que son de 160 dólares, ida y vuelta. En otro tema les contamos la preocupación en adjudicatarias de mercados y amas de casa ante escasez de quesillo debido a bloqueo de vías. Los 25 locales del mercado centro comercial donde se comercializa quesillos se encontraron este miércoles totalmente vacíos según las adjudicatarias, obedece al paro, toda vez que estos productos son abastecidos principalmente por productores de Saragúr y San Lucas. Al momento únicamente se está vendiendo quesos de Yangán y Zalapa a un precio de 2 dólares 25. O sea, mi hija, el paso está cerrado en Saragúr, y de ahí lo que viene, viene por ejemplo de toda parte sierra, por ejemplo viene de un sector cumbe, viene un lindo producto, con ese yo trabajo también, viene de Saragúr o viene de Santiago, pero es por el transporte, me dicen no hay. Yo desde el día sábado no vendo quesillo porque no hay quesillo, el precio que estábamos dando era 2 dólares, pero de ahí han acogido porque no hay quesillo, no pueden pasar, entonces no tenemos quesillo. Viene ya de Santiago, viene de San Lucas, estamos desde la semana pasada. Esta situación preocupa a las amas de casa, quienes esperan que esta medida se solucione lo más pronto posible, ya que cada vez la escasez de productos en los mercados es más evidente. Escaso por el motivo del paro, ese es el motivo, y fuera necesario de que ya esto se solucionara lo más pronto, porque si no estamos escasos de cosas, pues para poder hacer los alimentos. Tenemos que inventarnos otra manera para poder solventar las cosas de la casa. Tenemos que, como madre de familia, siempre nos buscamos las alternativas para poder dar de comer a nuestros hijos. Actualmente el precio del quesillo oscila entre 2 dólares 25 y 2 dólares 50. La ciudadanía pide a las autoridades mayor control para evitar especulación de precios. Con cámaras de Sol y Manzalinas, para Sur Noticias, Paulina Pucha. Y bueno, y el quesillo que es tan importante, ¿no?, en la gastronomía lojana, en las mesas de los hogares lojanos, para elaborar el riquísimo repe, la arveja con guineo. Esperemos que pronto se dé solución a esta escasez, de este producto muy importante en la gastronomía lojana. Continuamos con más informaciones. Por otro lado, con miras a cumplir proyectos innovadores, se presentaron el grupo de emprendedores Toldas y Gente ante la primera autoridad municipal, con la finalidad de solicitar la renovación de permisos para el 2020 y seguir exponiendo sus productos en la Plaza de Santo Domingo. Con miras a nuevos proyectos, el grupo Toldas y Gente se reunió con el alcalde del Cantón para solicitar su participación en el 2020 en los espacios destinados para estas actividades, que en el caso de este grupo de emprendedores es el Parque de Santo Domingo. Hemos ido renovando nuestros productos, mejorando la presentación de nuestros productos, y en esta ocasión hemos estado dialogando con el señor alcalde para que nos permita, como emprendedores lojanos, nos permita seguir participando durante el próximo año, el 2020, en el espacio que hemos venido durante los años pasados, que es en el Parque de Santo Domingo. Este requerimiento conlleva por parte de los artesanos de llamativas innovaciones. Como grupo, primero estamos conformando ya una asociación que eso nos beneficia muchísimo. Luego, la presentación también de nuestros productos van mejorando, han mejorado muchísimo incluso la presentación y entrega para los clientes y estamos trabajando actualmente con la adquisición de la logística propia, ya como grupo y como asociación. El asociarse jurídicamente es importante para esta labor. Para los emprendedores, tener la acogida y el apoyo de la municipalidad, así como de la ciudadanía, es imprescindible. En todo lo que es la asociación ya estamos trabajando. Estamos trabajando ahora lo que es como pre-asociación, más bien ahora estamos poniendo mucho empeño para ofrecerles una buena presentación de nuestros trabajos para lo que es el Festival de Artes Vivas en noviembre. Para Sur Noticias, Valeria Estudillo. En las informaciones internacionales les damos a conocer de que al menos dos personas murieron el miércoles y dos se hallaban en estado grave tras un tiroteo en plena calle en la ciudad alemana de Hel, al este, frente a una sinagoga en pleno Yom Kippur y un sospechoso de participar en el ataque fue detenido. Ataque armado en Alemania contra una sinagoga en pleno Yom Kippur. Este video filmado por un transeúnte muestra a un hombre vestido de militar y con casco mientras dispara con un fusil de asalto en plena calle. El ataque tuvo lugar a media jornada del miércoles en la ciudad alemana de Halle, en el este del país. Comenzó cuando agresores intentaron entrar en una sinagoga donde se habían reunido entre 70 y 80 personas. Pero la puerta de la entrada resistió el ataque. Los agresores dispararon entonces en plena calle y contra un restaurante turco, matando a dos personas e hiriendo a otras dos de gravedad. La policía indicó que una persona fue detenida. La investigación está a cargo de la Fiscalía Antiterrorista. Turquía dio inicio el miércoles por la tarde de su operación militar en el norte de Siria, una ofensiva que despierta el recelo de la comunidad internacional y que tiene por blanco a una milicia kurda considerada por Ankara un grupo terrorista. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció el miércoles el inicio de la operación militar turca contra las unidades de protección popular, la principal milicia kurda de Siria. Esta organización, aliada de los occidentales en la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, es considerada terrorista por Ankara debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que conduce una guerrilla en Turquía. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, Ankara ha bombardeado objetivos en la región de Ras Al-Ain, situada al norte del país, en la frontera con Turquía. Horas antes, el presidente estadounidense Donald Trump calificó la intervención en Medio Oriente como la peor decisión en la historia de Estados Unidos, tres días después de haber anunciado la retirada de tropas estadounidenses del norte de Siria. En su cuenta de Twitter, el mandatario aseguró que Washington fue a la guerra con una premisa falsa a la de que existían armas de destrucción masiva, y criticó el gasto y las muertes que provocó la intervención. Trump ha enfrentado críticas de todo el espectro político estadounidense tras el sorpresivo anuncio el domingo de que Washington estaba retirando entre 50 y 100 efectivos de la frontera norte de Siria. Los kurdos llamaron el miércoles a los civiles a defenderse, pese a la insistencia de Trump de que no ha abandonado a sus aliados. El gobierno de Jair Bolsonaro dijo el martes que continúa investigando la procedencia de las misteriosas manchas de petróleo que aparecieron en más de un centenar de playas del noreste de Brasil, las cuales el presidente atribuye por el momento a un acto criminal. Manchas de petróleo han contaminado más de 130 playas a lo largo de 2.000 kilómetros del noreste de Brasil. Los científicos calculan un desastre sin precedentes. Las grandes manchas aparecieron a principios de septiembre y las autoridades siguen sin conocer su origen. El presidente Jair Bolsonaro atribuye el desastre a un acto criminal. El lunes afirmó que las autoridades tenían en la mira a un país del cual podría provenir el petróleo, aunque el martes se abstuvo de acusar a cualquier nación. Medios locales informaron que el crudo podría provenir de Venezuela. Tenemos en el radar a un país que puede ser el origen del petróleo y continuamos trabajando de la mejor manera posible, no solo en satisfacción de la sociedad, sino también por la cuestión ambiental. Petrobras ha negado producción o comercialización del petróleo vertido y anunció que hasta el lunes se recogieron 133 toneladas de residuos oleosos. En esta ocasión, más allá de la fuente del derrame petrolero, los especialistas llaman la atención sobre la demorada respuesta del gobierno federal, cuya primera reacción ocurrió la semana pasada, pese a que las manchas de crudo comenzaron a aparecer hace más de un mes. En Canal Sur, cambiamos para ofrecerte una nueva forma de hacer televisión. En este camino vamos aprendiendo nuevas cosas y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur, aquí te ves. Por ver a mi gente de Canal Sur, de parte de Chino Miranda, les envío un fuerte abrazo, muchas bendiciones y las mejores vibras del mundo, ¿ok? Un delicioso aroma y sabor es la seducción perfecta para quienes participan de la Ruta del Café. Un recorrido por las haciendas cafetaleras más reconocidas de nuestra tierra y que permiten degustar de una bebida de lujo para nuestro paladar. No te puedes perder este paseo por los lugares en donde encontraremos el mejor café en todas sus variedades. Acompañado de un paisaje y naturaleza únicos, el camino continúa. Ven y sé parte de esta inolvidable experiencia con las mejores rutas y destinos. Para mayor información, visita las oficinas del Itur Municipal. La seguridad de tu familia no es un juego. No te expongas. No te expongas. Toma en cuenta estas recomendaciones sobre el manejo de gas de uso doméstico. No recibas cilindros con fugas o en malas condiciones. El maltrato a un cilindro es peligroso. No lo ruedes por las calles. Instala el cilindro de forma vertical en un lugar ventilado y a tres metros de la cocina. Personal calificado debe instalar tu calefón a gas en un lugar ventilado. Cada dos años cambia la manguera y cada cuatro al regulador. Si percibes olor a gas, evita cualquier llama o chispa. Abre puertas y ventanas para ventilar el lugar y llama inmediatamente al EQ911. Si vas a viajar, cierra las llaves de la cocina y el regulador. Nunca dejes que los niños jueguen con ninguno de estos artefactos. Protege a tu familia. No te expongas. No te expongas. Es un mensaje del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Loja. No te expongas. No te expongas. ¡Gracias por ver el video! Y junto a ti formaremos el canal público que necesitas. Un gran error es arruinar el presente recordando un pasado que ya no tiene futuro. Canal Sur. Aquí te ves. Música Amigos televidentes, regresamos con más información e iniciamos con nuestro bloque deportivo. Jugadores del club Macará de Ambato tuvieron que ganarse el paso venciendo un partido de ecuaboli a manifestantes que mantenían una vía cerrada por las protestas que ocurren en el país. Los jugadores del club Macará tuvieron que ganar su paso por el Cantón Ceballos, ubicado en el sector centro-sur de la provincia de Tunguragua, con un partido de ecuaboli ante los vecinos del sector que se encontraban realizando las protestas y mantenían cerrada la vía. En la cuenta oficial de Twitter del club Macará, se publicó un video de los jugadores en pleno partido en el que entre risas aseguraban una victoria. En la parte final del partido se puede ver a los futbolistas celestes celebrando dos puntos decisivos para la victoria. Luego de festejar dentro de una cancha al costado de la carretera, toman dirección aparentemente hacia el bus que los transportaba. Macará, puntero del torneo nacional, se prepara de cara a lo que será la reanudación del campeonato, cuando el 19 de octubre medirá Deportivo Cuenca de local. El equipo celeste acumula 57 puntos en la tabla. En la penúltima fecha enfrentará al descendido Fuerza Amarilla y terminará la temporada regular del torneo ecuatoriano recibiendo a el nacional, que pugna con Emelec por el último boleto a los play-offs en Bellavista. Para Sur Deportes, Alejandro Carrillo. Por otro lado, como en las grandes ligas de fútbol de otros países, en Ecuador también se jugará la Supercopa el próximo año entre los ganadores de la Liga Pro y la Copa Ecuador de este año. El año 2020 se iniciará a puro fútbol en nuestro país, pero esta vez con un evento inédito, la Supercopa, que pondrá frente a frente a los ganadores de la Copa Ecuador y de la Liga Pro 2019. Amílcar Mantilla, dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, dio a conocer más detalles de lo que será la primera edición de esta competencia. La Supercopa Ecuador será un solo partido. Hay que ver una serie de circunstancias para jugar un encuentro de estas características. La decisión está tomada y se jugará, dijo Mantilla. El directivo adelantó que se la programará en el mes de enero y su organización estará a cargo de la Liga Pro. Aún el día y el escenario están por definir. Los campeones de los torneos paralelos que se disputan este año deberán incluir a la Supercopa Ecuador dentro de su agenda de pretemporada, tomando en consideración que algunos prefieren hacer esta parte de su participación fuera del país. Para Sur Deportes, Alejandro Carrillo. Muy bien, en nuestro segmento de escenarios les comentamos de que este 9 de octubre no solo se conmemora la independencia de Guayaquil, sino que también es el natalicio de John Lennon, integrante de la banda británica The Beatles. John Lennon fue un cantante y compositor británico que nació en Liverpool un 9 de octubre de 1940 y era parte del grupo The Beatles, la banda más exitosa de música rock de todos los tiempos. Así que hoy estaría cumpliendo 79 años, uno de los símbolos del movimiento pacifista. Para muchos, Lennon será recordado como un genio musical y una estrella trágica debido a su asesinato. Sin embargo, su fama ha llegado a eclipsar algunos incidentes penosos de su pasado, donde se mostró violento y déspota con un círculo cercano. Pero a continuación, recordemos a este gran artista con las mejores frases que dejó sobre la vida, amor, paz y mucho más. La vida es lo que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Un sueño que sueñas solo es solo un sueño. Un sueño que sueñas con alguien más es una realidad. Imagina a todo el mundo viviendo en paz. Puede que digas que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día se unan a nosotros y el mundo será uno. No importa que te ocultes tras una sonrisa y uses ropa linda. Si algo no puedes ocultar, es lo podrido que estás por dentro. Si alguien piensa que el amor y la paz son un cliché, se debe haber quedado atrás en los años 60. Ese es su problema. El amor y la paz son eternos. El amor es la respuesta y lo sabes seguro. El amor es una flor y la debes dejar crecer. Cuando te estás ahogando, no dices estaría increíblemente agradecido si alguien tuviese la precaución de darse cuenta de que me hundo y que venga a ayudarme. Tú solo gritas. Estos son algunos pensamientos de John Lennon. Y el esperado concierto de Laura Pergolici, más conocida como LP, se canceló por el estado de excepción en el país, mientras que el de la banda de rock Scorpions sí se desarrollará este 12 de octubre. El concierto de Laura Pergolici, conocida como LP, que se iba a realizar en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este martes 8 y miércoles 9 de octubre, fue suspendido debido a las manifestaciones que se producen en el país. Sika Concerts, empresa encargada de la producción del concierto de LP y de Scorpions, dijo que a causa de la toma de las instalaciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana, el concierto se cancela. Sin embargo, la presentación de la banda alemana de rock Scorpions se mantiene. Asimismo, la empresa manifestó que se reprogramarán los conciertos y que las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas fechas. Para el sábado 12 de octubre está prevista la presentación de Scorpions. La banda hará escala en Ecuador como parte de su gira Crazy World Tour 2019. El concierto se realizará a las 20 horas en el Coliseo General Rumiñahui. La cantante LP se encuentra alojada en un hotel de la capital y comentó en una historia de su cuenta de Instagram sobre los acontecimientos que ocurren en el país. Mi querida gente de Quito, siento mucho tener que decirles que tuvimos que cancelar los conciertos de esta noche y mañana en la Casa de la Cultura. Cuídense, por favor. Mis pensamientos están con ustedes y su país tan maravilloso. Espero verlos pronto, dice LP, dando ánimo a sus fanáticos ecuatorianos. En nuestro resumen, en lo que circula en la web, la indigente que cantaba operada fue rehabilitada y reconocida por su talento. Mujer le da escobazos a su empleado. Esto y mucho más con nuestro compañero Luis Estupiña. Cactan a mujer cayéndole a escobazos a uno de sus empleados. En El Salvador, un empleado fue agredido a escobazos por su jefa y todo por esta particular razón. El hombre, al parecer, llegaba siempre tarde al trabajo, lo cual trajo la furia de la dueña. La señora se ha convertido en la protagonista de uno de los últimos videos virales después de golpear a escobazos a uno de sus empleados. Aunque en la calle se encontraban varias personas, nadie pudo detener la golpiza que esta mujer le daba al hombre. El hecho quedó grabado por un chofer que se encontraba en su vehículo y captó todo. Muchos dicen que esta fue una forma humillante de llamarle la atención a su empleado y no fue la adecuada. Pero hasta donde se conoce, fuera de la tremenda golpiza, el hombre continúa con su trabajo. Mujer desamparada recibe ovaciones al cantar ópera. ¿Recuerdan esa historia? Aquí les presentamos a la mujer que se hizo viral demostrando su talento en el metro mientras interpretaba ópera. Pues, les comentamos que ahora recibe grandes ovaciones en su presentación al interpretar la música académica, pues ella cantó en una apertura de La Pequeña Italia en California. La mujer recibió flores y se sintió especial por el recibimiento de todas las personas. Por otro lado, según el portal TNF, el productor Joel Diamon ya le ofreció un contrato con su disquera que ya tiene más de 30 discos de oro y platino. Sin embargo, aún no se sabe si Emily, como se llama la mujer, aceptará firmar este contrato. Y con otra noticia positiva culminamos. Padre utiliza triciclo para pasear a quinceañera por las calles de México. El padre de la quinceañera quiso lucir a su hija por las calles de México en un curioso vehículo y hacer que sus 15 años sean inolvidables. Pues lo logró. A través de las redes sociales se viralizó el pequeño detalle pero de gran corazón que hizo el padre a su hija quinceañera en México. El motivo fue porque el hombre no tenía dinero para organizarle una fiesta de 15 años. Así que humildemente adornó su triciclo en el que se desempeña como vendedor ambulante y le compró el vestido de 15 años a su hija para luego pasear felices por las calles. Rápidamente la gente comenzó a compartir las fotografías de la quinceañera quien lucía un hermoso vestido rosa con joyería en juego con la decoración del triciclo de su padre. El hecho se volvió viral y ágilmente la comunidad se unió para ofrecerle todo para su fiesta desde el salón hasta un viaje a la playa. En buena hora. Muy bien amigos llegamos a la parte final de la emisión central de Sur Noticias. Gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta el día de mañana. Así es y los dejamos con las imágenes del día sobre la Plaza del Valle. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.